También llamado Whistler Peji o el Whistler Mexicano, Oaxaca es el destino favorito para extranjeros y nacionales que practican enduro. Con 21 pistas habilitadas, este lugar es la meca del enduro mexicano y lugar donde varios campeonatos nacionales e internacionales se llevan a cabo. Esta guía es para las personas que quieran venir y no tienen ni idea de por dónde empezar, dividida en tres secciones. La primera es la locación, donde explico hospedajes, costos, tiempo de traslado, clima y recomendaciones acerca del lugar. La segunda parte son las pistas, cubriendo las pistas para principiantes, las más difíciles y un overview general. La tercera son mis recomendaciones y tips personales acerca de Oaxaca y las pistas. Empezamos con los temas de locación. Oaxaca está a 7 horas de la Ciudad de México. Una vez aquí te puedo recomendar tres lugares para quedarte. El primero es Sierra Urbana, un hotel hecho para ciclistas que está a 35 minutos de las pistas. Tiene bike park, alberca y todas las cosas especializadas en bicis como lugar donde lavarlas, colgarlas y servicio de desayunos comida en el hotel. El costo puede variar a partir de 500 pesos por persona. Mi segunda recomendación para hospedarte son las cabañas de Xtepeji. Son mucho más austeras que Sierra Urbana pero no necesitarás trasladarte de Oaxaca a Xtepeji, que eso te tardará 50 minutos en llegar del centro a la entrada del parque, añadiendole otros 10 minutos de terracería para llegar a las cabañas de Xtepeji. Las cabañas están en la montaña y es ideal para la gente que quiera aislarse y no perder el tiempo en traslado hacia las pistas de Oaxaca. El costo también es variable pero es aproximadamente 300 por persona. Tercer recomendación de hospedaje es cualquier Airbnb de Oaxaca. Considera que Oaxaca queda a 50 minutos de la caseta de Xtepeji y tendrás que añadir otros 30 minutos de ascenso en terracería con camioneta para llegar a las pistas. Tienes que llegar a la caseta de Xtepeji, que es el lugar donde debes de pagar 200 pesos por tu acceso al parque y el punto donde Waze te llevará si le pones Xtepeji. De aquí sólo hay un camino ancho con algunas difurcaciones que llegan a los inicios y finales de las pistas. Este camino es fácil de acceder en casi cualquier coche, sin embargo no te recomiendo subir en autos pequeños ya que he visto bastantes coches ponchados y al final sí es mucha exigencia para los cochecitos, sobre todo si llueve, por lo que mi recomendación es conseguir una camioneta o pick-up que los suba. Estas las puedes rentar con los mismos guías. Hay choferes, pick-ups y guías que puedes contratar para tu viaje. Puedes hablar con Bike Trip Adventures para que ellos te contacten con los mejores guías y te ofrezcan la mejor solución para tu viaje. Si es tu primera vez acá te recomiendo contactarlos ya que necesitarás por lo menos un chofer y guía para que te ayude con los lifts y para que no te pierdas, ya que aunque están marcados los caminos y no hay mucho pierde, no creo que esté tan perfectamente señalizado como para hacerlo a ciegas. Aunque teniendo un buen conocimiento de Trailforks sí se podría. Pero recuerda que las subidas en las pistas son por camino ancho. Si quisieras subir pedaleando harías una hora por subida, lo cual no te recomiendo si quieres hacer varias pistas el mismo día. Todas las pistas son prácticamente pura bajada. Con lift podrás hacer de 4 a 6 pistas al día. En orden de fácil a difícil, estas son las pistas más famosas de Oaxaca. No recomiendo ninguna de las siguientes pistas para principiantes que no tengan un nivel de descenso regular, por lo que si eres muy principiante tendrás que entrenar más para que puedas disfrutar de estas pistas sin arriesgarte. Murciélaguito. Tierras negras. Cerezo. O la hawaiana. Doble derrame. El toro. En el próximo video te enseñaré las pistas más famosas de Oaxaca con videos para que cheques si el nivel es adecuado para ti y puedas ver todas las pistas o por lo menos un pedacito de cada pista. Yo me he quedado en hoteles del centro y el trayecto se puede convertir en hasta una hora en coche para llegar a la caseta de Ixtepeji. Pero creo que si vienes con familia sí te recomendaría un hotel en el centro para que ellos puedan tomar un tour a cualquier zona arqueológica o turística de Oaxaca. Puedes rentar buenas bicicletas de enduro por $1,300 pesos y si necesitas armar toda la logística para venir con un grupo te recomiendo busques en Instagram a Bike Trip Adventures para que te puedan ayudar a cotizar un viaje personalizado. En el siguiente video les mostraré las pistas más famosas de Whistler-Peji con un pequeño resumen de cada una. Y si algo de todo lo mencionado te ayudó suscríbete a mi canal y apúyame a seguir realizando estos videos. Sigamos con las pistas.